Música Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Afiliación Divina. Hermanos y hermanas, quiero compartir hoy con ustedes, en este primer segmento, esta relación, esta conexión que podemos hacer entre las dos advocaciones que tenemos los católicos de María Santísima en nuestra amada patria República Dominicana. La advocación de la Alta Gracia, la más popular, y la segunda, la advocación de las Mercedes. La relación es la siguiente, hermanos y hermanas. Sabemos que Nuestra Señora de las Mercedes brota de una comunidad religiosa que se dedicaban a entregarse a ellos, a canjearse, o sea, yo me entrego a una situación de esclavitud, hasta de muerte, para que a mi hermano le den la libertad. Los mercenarios. Y tenemos a María Santísima, la imagen de la Mercedes, rompiendo las cadenas, rompiendo las cadenas. Nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que la cadena que más nos hace sufrir, es decir, la cadena que más nos entorpece para caminar es el pecado, hermanos y hermanas. Nuestra Señora de las Mercedes, que es la patrona de este pueblo, está para romper las cadenas, las cadenas del pecado. ¿Qué produce las cadenas sociales? O sea, las desigualdades en una sociedad, ricos y pobres, esta desigualdad social, es fruto de un pecado, hermanos y hermanas. No injusticia, egoísmo, falta de solidaridad, de compasión. La Señora de las Mercedes, hermanos y hermanas, María Santísima, bajo esta vocación, nuestra patrona, intercede para que su Hijo amado rompa las cadenas, sobre todo las cadenas del pecado, la avaricia, la envidia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza, la soberbia, hemos mencionado, los siete pecados capitales, la cadena de la violencia, de los vicios, el alcohol, consumo de droga. María Santísima rompe las cadenas que nos atan al diablo, al mundo, a la carne. Y nuevamente, hermanos y hermanas, la peor cadena, cadena, es la del pecado. Como que al preso se le coloca una cadena, no puede movilizarse, no puede escaparse, no puede coger, está impedido de movilizarse con facilidad. Y aquí recuerdo, hermanos y hermanas, esa escena hermosa de los sinóticos, de aquel hombre paralítico, que fue llevado a Jesús por cuatro hombres. Y se lo presentan a Jesús. Había tanta gente que tuvieron que abrirle un boquete a la casa, y descolgarlo por ese boquete para que Jesús lo viera. Jesús ve la fe de ellos y dice al hombre paralítico, hijo mío, tus pecados están perdonados. O sea, Jesús, como el maestro de los maestros, como el que todo lo ve, sabe que este hombre tiene una cadena peor que su parálisis biológica. La parálisis biológica, una especie de cadena corporal, una astrofia corporal, le impide caminar hacia los hombres. Pero la parálisis espiritual le impide caminar hacia Dios. Señor María Santísima intercede por nosotros para que su Hijo amado rompa la cadena del pecado y luego viene la Alta Gracia y podamos vivir en un estado de gracia, como la vocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia. María siempre vivió en un estado de gracia. Luego, encomendémonos permanentemente, hermanos y hermanas, a María Santísima bajo la vocación de Nuestra Señora de las Mercedes. María rompe las cadenas del pecado, rompe las ataduras del pecado en su diversidad de manifestaciones, la envidia, la soberbia, el egoísmo, la lujuria, la violencia, el odio, los celos infundados. Rompe todas esas cadenas de brujería, de hechicería, de culto al diablo y permítenos vivir en tu Alta Gracia, en un estado de gracia permanente, en un estado de santidad. Hermanos y hermanas, que estas dos invocaciones nos ayuden a romper siempre las cadenas del pecado y a mantenernos siempre en un estado de gracia. Nuestra Señora de las Mercedes y Nuestra Señora de la Alta Gracia. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos a Juan 14, 21. Juan 14, 21. Dice el texto sagrado. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuevamente, hermanos y hermanas, Jesús nos da el criterio de verdad de un verdadero discípulo. ¿Quién es el verdadero discípulo? ¿Quién es el que ama a Jesús? El que se mantiene en su palabra. El que tiene sus mandamientos y los guarda. El que tiene amor, tiene fe, tiene esperanza, tiene paciencia. El que perdona 70 veces 7. El que está desapegado de todo. Si alguien te hace violencia para quitarte algo, no le pongas resistencia. Ese texto, hermanos y hermanas de Lucas. Ayer precisamente hablábamos de Lucas en su día. En el capítulo 6, el verso 30 dice, a todo el que te pide, a todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Este texto es sumamente exigente, difícil, pero no imposible de vivir. A todo el que te pida, da. Si no tiene material, dale algo espiritual, como le dijo Pedro, aquel paralítico. No tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre bendito de Jesús, toma tu camilla y echa a andar. Si no tenemos dinero, demos una bendición, demos lo que tenemos, lo que tenemos, demos a Jesús. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hermanos y hermanas, ¿cuánto necesitamos? la fuerza del Espíritu Santo para cumplir este texto. Al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Me quitan el carro, no reclamar el carro, que se lo lleve. Me quitan el celular, no reclamar el celular, que se lo lleve. Me quitan la computadora, no reclamar la computadora, que se la lleve. ¿Cuánto desapego, hermanos y hermanas? ¿Cuánta confianza en Dios exige Jesús? Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Cero desapego, cero apego, cero apego. ¿Dónde está ese discípulo? ¿Dónde está esa discípula? Que si le quitan su vehículo, su computadora, su celular, se quede en paz, en un estado de sosiego, y no le caiga atrás al ladrón para reclamarle lo que se ha llevado. Danos, amado Jesús, esa fuerza, ese estado de desapego para vivir realmente tu palabra. Necesitamos a San Francisco, a los santos, hermanos y hermanas que nos ayuden a vivir el desapego, la humildad, la pobreza, la pureza, el hombre que mira a una mujer deseándola, adúltero, es. Oh, amado Jesús, danos tu Espíritu Santo que nos fortalezca y nos dé la fuerza para vivir tu Evangelio y así decirte que te amamos. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Hermanos y hermanas, ya hemos comentado que que Jesús nos permite participar en esa relación esencial, vital que Él tiene, que el Padre y el Hijo tienen. Que el Padre y el Hijo tienen. Como el Padre me amó, como el Padre ama a su Hijo. Como el Padre ama a su Hijo. Aquí debemos trasladarnos, hermanos y hermanas, en el acto a Dios, al amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Y Dios es precisamente amor. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Jesús nos ama con el mismo amor que el Padre lo ama a Él. Jesús nos ama con el mismo amor que el Padre nos ama, que el Padre ama a Jesús. Permaneced en mi amor. Hermanos y hermanas, aquí entramos en este misterio del amor, de la esencia de Dios. Es un imperativo, es un mandato, permaneced en mi amor. En el amor de Dios, en el amor de Jesús, el amor que perdona 70 veces 7. Hermanos y hermanas, vayamos de una vez a ese texto que hemos comentado y que hemos hecho alusión. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, un texto que debe ser leído. Permanezcamos en el amor de Jesús. El amor que es paciente, paciente, amable, el amor que no se engríe, que es decoroso, el amor que no busca su propio interés, el amor que no se grita, el amor que no toma en cuenta el mal, el amor que no se alegra de la injusticia, el amor que se alegra con la verdad, el amor que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo excusa. Es el amor de Jesús. Permanezcan en mi amor. El amor que llamó amigo al traidoro, el amor que miró con compasión al apóstol caído, que lo negó tres veces, el amor que pone la otra mejilla, el amor que jamás se violenta cuando es atormentado, golpeado, el amor que lava los pies, el amor que no se grita, Jesús lo dice, no te encolerice con tu hermano. Mateo 5, 22. Mateo 5, 22. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Permaneced en mi amor. Hermano, hermana, hace mucho que no hacemos esto, esta reflexión, aquí y ahora, debemos retomarla. Lo hacemos ahora, hermano, hermano, en este preciso instante, en este momento de tu historia, de tu discipulado, en este día, miércoles 19 de octubre, tú que estás sentado frente al televisor, escuchando a Fray José, siervo inútil del Señor, está tú permaneciendo en el amor de Jesús. No en tu amor, sino en el amor de Jesús. Está tú en la atmósfera del amor de Jesús. El amor que perdona 70 veces 7. El amor que no se grita, que no se perturba cuando es golpeado, abofeteado, escupido. El amor que no conoce la violencia. El amor que no conoce la venganza. El amor que no pide a Dios que, que lo vengue. Señor, vengame. Dale su merecido a ese malvado que me ha hecho daño, sino el amor que implora la misericordia y la compasión. El amor que no toma en cuenta el mal, como dice Pablo, la palabra del hijo pródigo. El papá no toma en cuenta el daño que su hijo infligió a su familia, a él, a su hermano mayor. Porque el hijo llega y el padre hace una fiesta. Hermano, hermana, te encuentras en el amor de Jesús. el amor que ama al sacerdote que puede golpearte en la mejilla, pero tú lo amas. El amor que no cambia de estado. Pues dice Jesús, permanece siempre, mi amor, el amor que no cambia de estado. El amor a la perfección, hermanos y hermanas. Dios siempre ama, en Dios no hay odio. El amor que no cambia de estado. El amor que por más que te hagan daño y te desafíen, como yo digo siempre, en la pasión de Jesús, el diablo y el mundo, desafiaban a Jesús. Jesús, te estamos golpeando. Jesús, golpeándote a ti, estamos golpeando a tu mamá. Le estamos haciendo daño a tu mamá. Por favor, maldícenos. Ódianos. Pero Jesús nunca entró en el tejereno del odio. Y no odió a sus enemigos. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y recordemos, hermanos y hermanas, que Jesús es la coherencia, coherencia absoluta. Y Él dijo en el sermón del monte, a quien te odia, hazle el bien. Los fariseos Jesús y el Sanedrín, las autoridades de judía, el odio de ellos hacia Jesús era un odio puro. Un odio que llegó como a lo máximo de su perversidad. Y por eso lo mataron, lo torturaron, le infligieron tanto dolor. Pero Jesús no entró en su tejereno. Entonces, cuando los enemigos de Jesús, sus torturadores le hacían daño y lo desafiaban, Jesús, ódianos. Por un instante, ódianos. Jesús, por un instante, maldícenos. Mira que le estamos haciendo daño a tu mamá por el honor de tu madre. Maldícenos que te estamos haciendo daño. Pero Jesús respondía siempre, es que mi naturaleza es amarlo. Por más daño que ustedes me hagan, yo no puedo cambiar mi naturaleza. Mi naturaleza es amarlo. Hermanos, hermanas, algo hermoso que le pedimos o algo hermoso de la iluminación del estado de santidad es, y lo más hermoso del estado de santidad es que nos conecta con nuestra esencia. Y nuestra esencia es el amor porque Dios es amor. Entonces, nosotros debemos responder siempre como Jesús. Por más que nos odien, por más daño que nos hagan, respondamos siempre. Es que mi naturaleza es amarte. Yo no puedo odiarte. Mi naturaleza es amarte. Mi naturaleza es perdonarte. Yo no puedo cambiar de naturaleza. Así como yo no puedo transformarme en una culebra, aunque quisiera, porque mi naturaleza es un ser humano, así no puedo cambiar mi naturaleza sobrenatural, que es amarte. Me puede golpear, me puede hacer daño, pero yo no puedo enojarme contigo, porque mi naturaleza es la naturaleza de Dios en mí. y Dios no odia a nadie, tampoco yo puedo odiar. Transformémonos en Jesús, hermanos y hermanas, para que actuemos como Él. Que el amor de Jesús permanezca siempre en nosotros. Que el amor de Jesús permanezca siempre en nosotros. que el amor de Jesús permanezca siempre en nosotros. Yo te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Ningún ser humano que se acerca a ti, amado Jesús, se vuelve con las manos vacías. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestra constelación, este amor que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a la Santa Mujer es Sara, Rebeca, Raquel y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.